cómo están mi gente buenas tardes buenas tardes aquí siempre reportando saludándoles aquí el andariego salvadoreño pues como ustedes pudieron ver en el vídeo anteriores de un nuevo proyecto que estamos innovando aquí con mi primo pues entonces los voy a invitar que puedan ver estas imágenes yo sé que pues a muchos se les va a hacer de agrado porque a veces nos encontramos con ese tipo de situaciones y es un se trata de de un trabajo en los carros de reparación de carros a veces hay pues por la zona del aquí en el lugar donde nosotros decidimos pensar que el tiempo de frío de muchos carros especialmente las trocas que son de 4x4 se corroen por el óxido que ocasiona los químicos que ponen en la carretera en el tiempo de la nieve entonces pues tenemos ese proyectito que estamos comenzando con mi primo así que le vamos a le voy a dejar unas imágenes antes y un después para que ustedes puedan ver el daño que hace los químicos que tiran en la carretera a los carros y a veces son carros bastante nuevos pero ahí usted lo suele ver hay unas carreteras que no son viejos pues carros nuevos y andan todos 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 corroídos por el modo verdad entonces bueno lo voy a dejar con esto espero que disfruten y le guste y le voy a dejar como les digo él antes y el después de cómo queda ya 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 terminado el trabajo así es que espero disfruten de eso y otra cosa en la caja de los comentarios les voy a dejar los los números de teléfono que ustedes pueden contactar si usted recibe aquí en la zona de arte estamos ubicados en la zona de maryland verdad para los suscriptores que son de aquí en la zona porque tienen algún trabajito pues también podemos hacer precios razonables veas que no lo va a encontrar en cualquier lugar así que estamos comenzando en este negocio así que más de sin duda van a haber varios trabajos como esto así es que lo vamos a dejar con estas imágenes no 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias.